En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un proceso, sistema de costos, pensando en las habilidades para tomar exámenes a medida que avanzamos en la primera pregunta, un sistema de conteo, en el que los costos se miden por unidad al final de un periodo combinando costos por unidad equivalente de diferentes departamentos, es una brecha principios de contabilidad generalmente aceptados, sistema de contabilidad de costos B, proceso, sistema de costos C, trabajo, pedido, sistema de contabilidad de costos D, fabricación, sistema de contabilidad de costos y sistema de contabilidad de trabajo en proceso E, veamos el uso del proceso de eliminación para reducir esto, un sistema de contabilidad en el que los costos se miden por unidad al final de un periodo combinando costos por unidad equivalente de diferentes departamentos, es una brecha, los principios de contabilidad generalmente aceptados, el sistema de contabilidad de costos, bien puede ser correcto, por lo que podríamos tener que decir tal vez luego B, es un sistema de cálculo de costos de procesos, ahora, resulta que estamos en una unidad, bueno quiero decir, nos concentramos todo en el costo del proceso, así que pensaríamos que, ya sabes, el costo del proceso sería, si esa es una de las respuestas, posiblemente una de las respuestas, Tenga en cuenta que si está hablando de, ya sabe, un examen muy amplio que está tomando, o algo así, entonces es posible que no siempre nos concentremos únicamente, en un sistema de costos de proceso, y si viéramos una descripción como esta, podríamos decir, si, eso suena como un tipo de artículo de costo de proceso, así que fíjate en el contexto que podrías estar tomando y examínalo aquí, eso suena razonable, como si fuera el sistema de costos del proceso, Esa podría ser la respuesta, ver orden de trabajo, sistema de contabilidad de costos, ahora, si estuviéramos en este contexto, fíjate que estamos pensando más en el lado del costo del proceso, por supuesto, si estuviéramos, si estuviéramos tomando un examen muy amplio, podríamos estar comparando el costo del proceso con el costo de un trabajo, Y si miramos esta descripción, estaríamos pensando, hmm, esto suena más como un sistema de costos de proceso, entonces, el hecho de que pueda estar entre estos dos, a menudo, cuando estamos considerando un tipo de proceso de fabricación, y vemos, bueno, uno responde a un sistema de costos de proceso, el otro es un sistema de contabilidad de costos de trabajo o de órdenes de trabajo, entonces a menudo podríamos decir, bueno, parece que está entre esos dos, y parece que es más un costo de proceso que un costo de trabajo, y luego de dice costo de fabricación, sistema de contabilidad, y de nuevo, eso bien podría ser cierto, Podrías mirar eso y decir, mira eso, parece tener razón, voy a dejar eso por ahora, y luego dice, trabajo en el sistema de contabilidad de procesos, así que, de nuevo, todas estas respuestas podrían considerar como si tuvieran algo de verdad, y esta es una de las cosas complicadas de una pregunta de opción múltiple que tenemos, tenemos que decir, bueno, cuál es la respuesta más correcta aquí, así que repasemos esto de nuevo y veamos de qué estamos hablando, un sistema de contabilidad en el que los costos se miden por unidad al final de un periodo combinando los costos por unidad equivalente, Y fíjate que va a ser uno de los componentes clave que diferencia el costo del proceso y el costo del trabajo, porque usamos esas unidades equivalentes, unidades de diferentes departamentos, las unidades equivalentes para asignar los costos, por lo tanto, en el sistema de costos de trabajo, normalmente no usamos esas unidades equivalentes, Los usamos en un costo de proceso, por lo que suena como un sistema de costos de proceso, pero podría decir, wow, bueno, un proceso, un sistema de costos es, está bien, es un buen sistema, posiblemente bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, así que podrías decir, bueno, tal vez, ya sabes, ambas cosas son ciertas, o tal vez esto es correcto, esto también podría ser cierto, Pero esto parece ser más específico que los principios de contabilidad generalmente aceptados, y probablemente no vas a ganar una discusión diciendo, ya sabes, argumentar que deberíamos tener razón también debería ser correcto, así que yo pensaría que B es más específico. De dice sistema de contabilidad de costos de fabricación, y podrías decir, bueno, eso también es cierto, es decir, a menudo usamos un sistema de costos de proceso cuando fabricamos cosas, pero este parece mucho más específico, porque claramente estamos usando un costo de proceso y no un costo de trabajo, y por lo tanto, esto podría ser un proceso o un costo de trabajo, así que, de nuevo, se podría argumentar que esto es cierto, y por lo tanto deberías conseguirlo, pero probablemente no va a trabajar. Y luego E dice, trabajo en proceso, sistema contable. Y de nuevo, se puede argumentar que es una obra. Es decir, se utiliza el trabajo en proceso en el sistema de contabilidad porque, pero es pro que no es como se llama, en realidad. Por lo general, se denomina sistema de contabilidad de costos de proceso, en el que usamos una cuenta que se llama trabajo en proceso. Por lo tanto, tenga en cuenta que B sería probablemente la mejor respuesta aquí, un sistema de contabilidad en el que los costos se miden por unidad, al final de un periodo combinando los costos por unidad equivalente de diferentes departamentos. Es un sistema de costeo de proceso B. Siguiente pregunta. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Una empresa que aplica el cálculo de costos por procesos a menudo tiene que hacerlo, por lo que cuando pensamos en el cálculo de costos por procesos, generalmente desea comparar esto en su mente con el costo por procesos frente al costo por trabajo. ¿Qué tipo de productos fabricaría un cálculo de costos de procesos en comparación con un sistema de costos de trabajo? Y, por lo general, siempre pensaría que esto se deriva de la idea de que si se utiliza un sistema de cálculo de costos de trabajo, tenemos más tipos de inventario que van a ser distintos o únicos, más únicos. O si esa es la palabra único en la naturaleza, por lo tanto van a necesitar rastrear el costo por trabajo específicamente, mientras que el proceso que cuesta todo el inventario es el mismo, y todo lo demás se deriva de eso, para mí. Quiero decir, obviamente si algo va a ser más y algo es único en la naturaleza, entonces va a llevar más tiempo hacerlo. Va a ser más caro, normalmente de hacer. Probablemente no vamos a hacer tantos. Si todas las cosas son exactamente iguales en la naturaleza, probablemente sean más baratas de hacer. Probablemente podríamos hacer más de ellos. Así que todo se deriva de eso. Por lo tanto, todas las características del inventario se pueden relacionar entre sí, dadas las que se dan dado eso. Así que aquí vamos, una alta estandarización y un bajo volumen de producción. Así que estamos buscando cosas que se apliquen a un proceso, a un sistema de costos. Por lo tanto, una alta estandarización parece correcta, porque eso es lo que hacemos en un proceso. Si estamos haciendo caramelos para hacer dulces, para hacer algún tipo de cosa, queremos un volumen alto y que todo esté estandarizado. Es todo lo mismo, y luego un bajo volumen de producción. Sin embargo, eso no parece correcto. Quiero decir, el punto es que queremos estandarizarlo para que podamos aumentar el volumen de producción, y hacer muchas de estas cosas que son todas exactamente iguales. Así que fíjate que eso no se deduce realmente. Así que estos dos no parecen ir juntos. Y luego B dice pedidos personalizados y alto volumen de producción. Por lo tanto, observe que los pedidos personalizados significan el sistema de costo del trabajo, por lo general, porque si el pedido personalizado, no va a utilizar un sistema de costo de proceso. Y podrías decir, bueno, ¿y si usan un sistema híbrido? Sí, no es de eso de lo que estamos hablando aquí. Realmente estamos hablando de los extremos, costo de trabajo versus costo de proceso. Por lo tanto, los personalizados, sin altos niveles de producción. Sí, se podría pensar que se tienen altos niveles de producción, pero no se pueden tener altos niveles de producción si se toman pedidos personalizados, porque hay que personalizar el pedido, lo que significa que no se pueden hacer altos niveles de producción. Así que no va a ser, dice BC, producción repetitiva y productos personalizados. La producción repetitiva parece ser todo, porque eso es lo que se hace en un sistema de costos de proceso. Simplemente haces lo mismo una y otra y otra vez. Pero eso no es así, así que parece estar bien. Pero luego un producto personalizado, de nuevo, no haces productos personalizados. Es por eso que haces eso. Es por eso que tienes una producción repetitiva. No es, ya sabes, un producto personalizado no sería repetitivo. Entonces le dice, la producción repetitiva suena bien. Y luego un bajo volumen de producción, lo que no parece correcto, porque se intentaría tener un alto volumen de producción. Así que me quedaré con eso por ahora. Y luego dice, como productos y alto volumen de producción. Así que como los productos, lo que significa que todos son iguales, supongo, como los productos y el alto volumen de producción. Bueno, eso parece un proceso, un sistema de costos, ahí mismo, ¿verdad? Todos son los mismos productos, y producimos muchos de ellos. Ese parece ser el camino a seguir. Así que yo diría que sería, leámoslo una vez más entre D y E. Una empresa que aplica el cálculo de costos por procesos a menudo tiene D, producción repetitiva y bajo volumen de producción, o productos similares, y alto volumen de producción. Y entre esos dos, pensaría que E sería el que queremos. ¿Derecha? Va a tener productos similares y el volumen de producción va a ser alto típicamente. Entonces, la respuesta final, una empresa que aplica el cálculo de costos por procesos a menudo tiene productos similares y un alto volumen de producción. Siguiente pregunta, una parte de una fábrica que fabrica parcialmente un producto se llama un departamento de producción B, un departamento de unidad C, un departamento de fabricación D, un departamento de inventario o E, departamento de costos. Así que repasemos esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación, una parte de una fábrica que fabrica parcialmente un producto se llama departamento de producción. Bueno, suena familiar, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos produciendo cosas, así que lo guardaré para nuevo ahora. B dice departamento de la unidad. No, parece que podría aplicarse. Pero nunca he oído hablar de ese tipo de cosas del departamento de la unidad, así que no creo que eso sea una cosa. Voy a tacharlo. A mí no me parece bien. Ver el sonido de una producción te suena. A mí me parece que sí. He oído hablar de eso antes en la lectura. Así que se dice un departamento de fabricación. Una vez más, eso ni siquiera suena como un buen nombre para algo, un departamento de fabricación. Ni siquiera lo hago, por lo que podría aplicarse. Quiero decir, se podría llamar así. Suena como algo que podrías haber llamado algo, pero no me suena como algo del texto. Así que voy a decir que suena como un término inventado. D dice que el departamento de inventario, y tal vez el departamento de inventario nuevamente, no me suena, pero suena mejor que el departamento de fabricación. Así que lo dejaré para ahora y luego, E dice departamento de costos, eso suena familiar, al menos. Así que el departamento de costos suena familiar. Así que lo mantendremos entre A, D y E. Repástalo de nuevo. Una parte de una fábrica que fabrica parcialmente un producto se denomina departamento de producción D, departamento de inventario, o E, departamento de costos. De esos tres, la A y la M suenan familiares, la de no, así que tacharía esa, y luego el departamento de producción o el departamento de costos, entre esos dos. El departamento de costos a menudo es donde podríamos pensar en cómo aplicar, básicamente, los costos para presupuestar muchas veces, en comparación con el departamento de producción que suele ser de lo que estamos hablando aquí. Entonces, el producto de estos dos, el departamento de producción, es el que normalmente estamos considerando. Estamos utilizando un sistema de costos de proceso, y estamos dividiendo esos sistemas en departamentos, por lo general, donde producimos artículos terminados parcialmente por departamento de producción, por lo general. Entonces, la respuesta que vamos a decir es que una parte de la fábrica que fabrica parcialmente un producto se llama un departamento de producción. Siguiente pregunta, ¿se utilizaría un sistema de costos híbrido cuando un fabricante puede estandarizar los procesos, y cumplir con las necesidades individuales del cliente? B. Se producen grandes cantidades del mismo producto. C. El volumen de producción es bajo y los costos son bajos. D. No hay estandarización de unidades de inventario, o E, todos los productos producidos son totalmente diferentes. Así que vamos a repasarlo de nuevo utilizando el proceso de eliminación, cuando se utilizaría un sistema de cálculo de costes híbrido. Entonces, ¿a qué nos referimos con un sistema de costos híbrido? Necesitamos tener alguna idea de lo que es eso en nuestra mente. Por lo tanto, normalmente pensamos aquí en un sistema de costes, los dos sistemas de cálculo de costes en los que pensamos. Estamos pensando en una empresa manufacturera que tiene sistemas de costos, un sistema de costos de trabajo, un sistema de costos de proceso híbrido, que luego es una especie de combinación, algún tipo de hibridación de los dos, utilizando componentes de un costo de trabajo y un costo de proceso. Entonces, ¿cuándo usaríamos tanto un costo de trabajo como un costo de proceso? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, repasamos las respuestas. A. Un fabricante puede estandarizar procesos y cumplir con las necesidades individuales del cliente. Parece que podría serlo. Bueno, vaya al siguiente 1b, se producen grandes cantidades del mismo producto. Entonces, si tenemos grandes cantidades del mismo producto, eso suena como un sistema de costos de proceso, ¿verdad? ¿Dónde influye el costo del trabajo en eso? Ya sabes, no necesito, ya sabes, simplemente usaría un proceso. Porque uno pensaría que solo usaríamos los costos del proceso. Así que voy a decir que no, y luego C's, el volumen de producción es bajo y los costos son bajos. Entonces, si el volumen que producimos es bajo y los costos son bajos, se podría pensar que suena como un sistema de costos de trabajo. No veo ningún factor de costo de proceso allí, pero lo guardaré por ahora, por si acaso. Y luego de dice que no hay estandarización de las unidades de inventario. Entonces, si no hay ninguna estandarización del inventario, entonces eso es más o menos un sistema de costos de trabajo. No podemos usar un sistema de costos de proceso porque necesitamos estandarizar las unidades para poder usar el sistema de costos de proceso. Así que no creo que sea eso. Eh, todos los productos producidos son totalmente diferentes. Fíjate que D y E son más o menos lo mismo. Así que D dice que no hay estandarización del inventario, y E dice que todos los productos son totalmente diferentes. Wow. Son dos formas de decir lo mismo. Así que se podría decir que no pueden tener razón los dos. Así que los tacharemos y ambos no tienen ningún factor de básicamente un sistema de costos de proceso. Así que lo mantendremos entre A y C. Un sistema de costos híbrido se utilizaría cuando un fabricante puede estandarizar los procesos, y cumplir con las necesidades individuales del cliente. O C. El volumen de producción es bajo y el costo es bajo. De esas dos, una vez más, es como la respuesta más larga, lo que a menudo significa que a veces ponen alguna calificación en la respuesta más larga para que sea más correcta en todos los casos, mientras que tú no tienes que hacer eso. Así que a veces una respuesta más larga, una respuesta más detallada, una respuesta más matizada, es correcta, simplemente porque están tratando de asegurarse de que cubra todos los lugares donde posiblemente no sea correcta, lo cual no es necesario hacer con una respuesta incorrecta. Y entonces, no parece que solo tenga un lavo correcto, que el volumen de producción sea bajo y los costos sean bajos. Entonces, el volumen es bajo, entonces eso va a ser un costo de trabajo y los costos son bajos. Si el volumen de producción es bajo y los costos son bajos, bueno, los costos son bajos. Eso podría ser un costo de proceso. Así que la C suena como si fuera posible, en realidad, pero la aparece mejor porque dice que un fabricante puede estandarizar los procesos y cumplir con las necesidades individuales de los clientes. Por lo tanto, podemos estandarizar algunos procesos y cumplir con las necesidades individuales de los clientes. Eso significa que puedes imaginar algo en lo que podríamos tener alguna estandarización y alguna personalización. Así que estandarizamos algún proceso, y podemos tener algo personalizado para que podamos decir, les daremos esto, esta cosa estándar, y luego lo juntaremos, posiblemente lo haremos de un color diferente o algo así, para alguna parte de personalización. Por lo tanto, la respuesta final es que se utilizaría un sistema de cálculo de costes híbrido cuando un fabricante pueda estandarizar los procesos y cumplir con las necesidades individuales de los clientes. Así que...